Acusada de delito fiscal, la polémica presentadora peruana Laura Bozzo será buscada en 190 países con circular roja de la Interpol. Se le acusa de cometer un delito fiscal que sobrepasa los 602 millones de dólares. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com. Voz informativa, Rafi Rafael. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Morro Noticias, informamos diferente.